Voy a robar la cámara Bueno, bueno, bueno Pues nada, día 19 Voy a proceder a comerme la chocolatina Hoy no me apetece hacer nada especial, la verdad Así que voy a comerme la chocolatina Y vamos a acabar ya de una puta vez con esto Hoy es el pájaro Hoy es el pájaro, el coesí El zafú Un chivato de mierda Así que, pues me toca comerme la chocolatina ya, ¿no? Pues venga Un pelo aquí que... Pobre panoli Ey, ¿qué pasa? No os matan de risa estos youtubers Son la bestia Pues mira El chocolate me lo como yo Y el tijerito ¿Qué pasa con él? Me lo llevo todo También me lo llevo yo Y madre mía, con el montón de películas y mierdas que tiene este tío ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué voy a coger! ¡Uff! Tantas cosas y tan poco tiempo Es que, en serio Estos youtubers Están mirando todo el puto día a la cámara Y ni siquiera se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor Llevo, llevo 20 minutos allí mirándole ¿Cómo, cómo estaba preparando todo esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puto fricado! ¡Ay! Lástima que el dinero del partner no le dé para más coño Si no me iba de puta Bueno, mira, ¿sabes qué? Para empezar voy a robar la cámara ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! Robando voy Robando vengo Robando voy Robando vengo Por el chocolate No me entretengo Por el chocolate No me entretengo